Cuando llegue Nueva York, yo pensé que era otra cosa Cuando llegue Nueva York, yo pensé que era otra cosa Y para vivir la vida, mi quique ya es más sabrosa Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Dicen los americanos que su tierra es muy bonita Dicen los americanos que su tierra es muy bonita Y no tienen una playa como la de Boca Chica Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, 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 arriba Y no tienen una playa como la de Boca Chica Yo le dije a estos gritos que ellos están equivocados Yo le dije a estos gritos que ellos están equivocados Que no tienen una tierra más bonita que el Cibao Arriba, arriba, arriba están todos mis hijos Arriba, arriba, arriba están todos mis hijos Me tope con Rui Managla y me dio su gran querella Me tope con Rui Managla y me dio su gran querella Que no habían chicharrones como los de Villa Omeya Arriba, arriba, arriba están todos mis hijos Arriba, arriba, arriba están todos mis hijos ¡Viva! Arriba, 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 arriba Trabajo Con su arena Y me va Rey Antigua Antigua